Y por otro lado, sabemos que el municipio de Santiago es bellísimo, pero además es rico en cultura. Y en la Casa de la Cultura de Santiago, Nuevo León, pues inauguraron varias obras de artistas locales. Shirley Hernández nos comparte todos los detalles. En la Casa de la Cultura de Santiago, se inauguró la exposición denominada Encuentros al Sur, de los artistas Yolanda Marroquín, Javier Sarazúa, José Guerrero y Joel Alaniz. Dicha exposición muestra cuadros con un toque de arte constructivista, minimalista y abstracto, destacó el pintor y escultor Joel Alaniz. La gente que visite esta exposición va a tener a su disposición lo que se está realizando hoy en día en Santiago, lo que se está realizando hoy en día en esta parte del noreste del país, y creo yo que es una muy buena representación de lo que es el arte actual. Asimismo, en la inauguración estuvo presente el alcalde de Santiago, Jorge Flores Tamés. Han hecho posible que se hagan este tipo de exposiciones, que como bien lo mencionabas ahorita, vienen a embellecer lo que es la Casa de la Cultura. Una de estas obras es La Danza, del pintor José Guerrero, en la cual se muestra a Chaplin con unos panes en la mesa como una crítica al comunismo. Shirley Hernández, Noticias 28.